hola amigos estamos acá una vez más pues ya cumpliendo el antojo y de emily bueno también agradeciendo por supuesto ahí a imbris a vivi tiene una gran chef ocileras acá vamos estamos demostrando de lo que es este vamos a ver las famosas brindas así le llamaban vivi porque le pusieron brindas mucha algunos de ustedes saben saben y les hacen de diferentes tipos de carne bueno y allá a fondo estamos viendo el canal de viva guatemala queremos mirar al fondo mirando a la vivi ya no es a mí algún día o los héroes integrantes en vivos ahí sí porque mira qué bonita es esa mucha chavilla vivi yo pienso quién será saber me la perdí bueno entonces buen provecho chicas la vivi quiere conocer a mansones en persona en carne y hueso yo quisiera conocer a la vivi algún día la va a conocer algún día bueno colocamos allá al fondo no lo habíamos hecho a vivi hasta ahora va como nos miramos ahí en la tv queríamos vernos como nos miramos entonces yo opino te imbris a ese reflejo a ese el espejo tenemos ahí que opinas en bueno pues en el juego dice usted o en la comida la imbris dijo ay como nos miramos la tele decía la imbris ya no se había visto usted en la tele nunca se había visto imbris mire vamos a ver la imbris loqueando ahí loqueando se ha tenido la aplicación de google de brindas ahora le pasa que tengo problemas con la cobertura acá vamos a ver y ahí me iba a tirar yo esa mía y ahora me iba a tirar yo y que apareció eso me hace esa es la parte que me da de risa por qué si me voy a sacarlo un ladito para ver para un chat a la onda le voy a buscar jajaja jajaja ahorita sacaron piedras ahorita sacaron piedras y no se golpea la mía mira así a ver ah si puede ahí estamos viendo bien los errores y los efectos ay ay jajaja ahí le salvó ahí le salvó Manso va Manso le salvó la piedra y la mía ni en cuenta a ver los diarios estaban ahí ni en cuenta va jajaja jajaja bueno ahora nosotros somos suscriptores estamos criticando y los personajes están ahí allá está la imbris jajaja allá no llévense la imbris bueno amigos también queremos agradecer a todos por supuesto gracias por el apoyo por el cariño y el aprecio que nos vienen este ya somos casi ya ochenta mil seguidores que puedo decir gracias a toda esa gente muy bonita que nos apoya bienvenidos realmente gracias por suscribirse a nuestro canal Viva Guatemala en esto tenemos de todo un poquito compartimos antojos especialmente en este momento a Emily compartiéndole antojos a la vez compartimos cosas en el campo juegos que tal vez en la infancia ustedes pues han realizado y yo creo que hay buenos recuerdos uno otro las cosas también tratamos la manera en pretenderlos como especialmente esa actividad que teníamos ahí ve ahí estábamos ahí molestando con las patojas ahí en esa actividad pues yo creo que nos pretenemos a patojas los pretenemos a la vida ya no te dejen ni comer ir a la vida los pretenemos un poquito y a la vez especialmente amigos también estamos trabajando en lo que es parte de la ayuda social obras sociales ya que hoy en día muchas familias también lo necesitan entonces también estamos trabajando con el grupo hoy agradeciendo a todos a todos en general y han apoyado en lo que es canastas básicas libres todo eso se han realizado muchas cosas entonces ¡ay! la vida y la vida y goza la vida esta buena la vida y la vida no se había alguien la había visto ahí ah la ni me había visto pero nunca la había visto realmente ahí donde nosotros nos damos cuenta en los los errores donde tenemos las locuras y hacemos también son recuerdos muy bonitos y a la vez y ella mami No me recuerdas muy bonito que quieras. Y todavía falta el brazo del balón, yo me pegué. Ahí dejando, es un somatón de los huevos. Pero ahí falta bastante, porque se tiró la Ingrid con la otra muchacha. Veo un somatón, ahí me acuerdo, mira como nos miramos nosotros, o sea, ya jugábamos Manzalot. Manzalot es uno de los muchachitos y a pesar que es muy travieso, es bastante divertido. A veces se obedece un poquito, a veces hace cosas que no debe ser de Manzalot, no hace eso. A veces lo corregimos para... O sea, está niño patojo, va. Yo creo que él en su etapa hace cosas que a veces están fuera de lo normal, va. Pero a veces tratamos la manera de corregirlo como grupo que somos, pero así mismo, pues, lo tomamos en cuenta en el grupo porque es muy dinámico, es muy divertido patojo. Yo creo que a muchos le ha agradado mucho en su forma de ser. Me recuerdo el video, hicimos traje típico, bailamos traje típico. Él estuvo ahí, pues, participando, le ponía enunciamos los bailes ahí. La verdad, pues, llama mucho la atención su personalidad. Ya, la Emre también, la Emre, pues, también... O sea, en ese momento, en ese video, estaba muy como tímida, muy chiviada, no sé. Pero... Es que lo que pasa es que yo nunca... Bueno, nunca en mi vida había bailado. Nunca. Miren, no baila. Pues, miren, tómelo, miren. Yo me voy a poner un suscriptor, ahorita voy a verificar a todos, va. Pero una crítica es, para nosotros, es una corrección, un consejo. Ya. Una crítica positiva. Sí, le falta, ajá, Gabal. Le falta a la Emre también ponerle un poco más, eh... Como decirle, de ánimo. A lo que es parte de las grabaciones para que... Si, la autoestima ya le estamos levantando bastante. Eso es lo bueno. Ya se le subieron. Porque cuando yo entré al canal, yo no bailaba, Ingrid. Yo me escondía detrás de cámaras y... No sé, yo no podía y tampoco puedo, pero por lo menos me lo intentó. Gabal. No, no. Así debe de ser. Entonces, poco a poco, Ingrid es una manera de ponerle su parte también. Amor. Y ella, pues, diga, no, pues, ni modo. Acá es otra onda, es otro rollo. Pues, tú que ponerle un poco más espíritu a esto. ¿Eso se trata, Ingrid? Sí. Bueno, pero la verdad es que... ¿Ni a los meses? ¿Ya ha pasado? ¿O ella, más o menos, está cambiando un poco? Sí, sí. Pero la verdad es que... Anteriormente, cuando me criticaban, me sentía mal. Pero ahora... Ya, ya. Es el principio. Así... Pero igual forma... Ah, sí, mamá. Lo hacemos, la pasamos bien. Ahí hay tristeza, hay angustia, hay alegría, hay toda la vida. En el canal... Perdón, mucha. Perdón. En el canal hablamos de la manera de... Y hacerle... ¿Cómo es eso, Bibi? ¿Cómo es eso, Bibi? ¿Cómo es eso, Bibi? ¿Cómo es eso, Bibi? ¿Qué opinas vos acerca de YouTube? De todo esto. Y hemos llegado, y hemos logrado, y seguimos... ¡Ah! Estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque a veces uno tiene, y uno dice, no, pero es que eso no es suficiente. Y uno quiere más. Es cierto. Y hay personas que lo necesitan mucho. Y uno, a través del canal, pues, como que aprende y reflexiona. Sirve para mucho, ¿verdad? Para ver. Y ayuda uno a las personas. Y he aprendido a... A mucho aquí con ustedes. Y la verdad que yo me siento muy bien, Andal. Estoy comprendiendo con ustedes. Ya no lo siento como amigos, sino como familia. Porque compartimos muchos. Eh... Tristeza, alegría, de todo. Hasta enojos. Hay de todo un poquito. ¿Estoy libre durante los días? ¿Y hoy en día? Bueno, pues, la verdad es que... Niñas o meses, no sé cómo decirle. Este, a los niños yo me sentía un poco... Como... La realizada y todo eso. Pero ahorita como... No, nada, eh. No fue mi intención. Mira, me va a dar la rendición. Ese video nos causó risa a nosotros mismos porque... Te lo voy a acercar. Ahí estaba yo caminando. Ahí estaba yo caminando, va. Ahí sigue subando. Vamos a ver. Ahí es la verdad. Si la hubiera bajado una parada. Yo solo la vi. Decí que lleva pantalón y no licra. Ah, tu. Ah, si. Si la hubiera llevado licra. Ah, si la hubiera llevado licra, la hubiera bajado. Solo jalón. Es que no es que me haya bajado el pantalón mucho. Y no es que... Donde me agarra así, me pasa viendo yo. No, Miquel. Pensé que cargaba así, Chos. Si no te dieran. No, no. No, no. O la tele lo ve uno la gente bien, va. Ajá. Con suscriptores. Mira, pues se dio un... 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 ay cuando yo iba solito miren ya la mía no me enfoco bien me iba subiendo casi vamos a ver me dolió ya no pude hacer nada yo fui yo fui a reír de todos bueno chicas entonces los dejamos por acá buen provecho adiós amigos suscriptores gracias por apoyarnos, vernos, seguirnos suscríbanse a nuestro canal o partan el video o partan los vecinos, la vecina, la novia, la novia la amante también mucha buena onda o partan al amante también entonces subimos 5 videos diarios el primero a las 8 de la mañana el segundo a mediodía a las 12 pm, el tercero a las 3 pm el cuarto a las 6 pm y el último a las 8 de la noche pm, hora de Guatemala entonces amigos míos gente linda gente de España gente mexicana hermanos chapines por supuesto también bendiciones para ustedes bye bye adiós adiós adiós